esta es una pequeña medusa que tenía aquí en la casa para que más o menos se guíen de cómo instalarla y tengan una noción de cómo va cuando vayan a instalarla la diferencia con este es que solo trae 5 RCA la otra medusa trae 8 para conectar 4 pre y los alambres de corriente por ejemplo si de aquí del pre ustedes sacan de la salida del bajo rojo y blanco por ejemplo en el pre en el crossover la entrada van a hacer lo mismo lo van a entrar en la salida de la entrada de voz de la entrada del bajo igual que si comen por ejemplo el azul y el amarillo lo ponen de la salida del pre van a conectar la entrada del crossover también en la voz el amarillo y el azul aquí ven que tengo un solo arriba ya en el verde porque esta me usa una novedad de 5 como les dije ahora para que ustedes seguían más o menos de cómo va es lo mismo sacan del del pre la salida de brillo no entran en la entrada del brillo en el crossover por ejemplo aquí la salida ya del crossover de que mandan para cada planta para lo que quieran voz bajo y brillo y más o menos si sería la conexión para que seguían si les toca instalar una medusa y ya se le haga un poquito más fácil espero les sirve de ayuda y muchas bendiciones y no olviden suscribirse